Lo hago a la mitad del grande, seguro A ver, a ver ahora Si me funciona, boludo No le puse animaciones Ok, preparados 3, 2, 1 Sexo Amigo, lo espo Lo espo, lo espo, dijo Sexo No estoy acostumbrado CERRÁ EL HORTO Tomaron en la cocina Que está inmeada, ¿no? Sí, sí, sí No, barba, vuelve Pero vino por un segundo, ya se fue No, bueno, chicos Lo hemos intentado Pero al menos estuvo con nosotros Ha estado en España un minuto con nosotros Era... Olía a culo, hay que decirlo Olía muy mal Huele a argentino, sí, sí, se ha quedado un poco mal el ambiente No sé, esta habitación ya no es habitable Sí, ¿dónde está? Eh, ¿dónde está la esta? ¿Dónde está el...? Ah, ahí está Acá, 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 acá ¿Dónde está la pedazole? Bueno, tengo yo, pero te lo vendo Uy, el microtécnico Amigos, encontré... ¿Cómo te lo vende, rata? Amigos, encontré la brecha de... No, no puede ser Amigos, ¿qué pasó? ¿Qué es? ¿Qué es? No mames ¿Qué es? Me protegí, me morí, no sé qué onda ¿Qué es? ¿Qué es? Nos hizo la granja y se fue No... 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 ¡Qué onda, gente! Volví... Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo ¿De arriba? Ok, hay que dejar que se spawne ese guarden, ¿eh? Sí, pero si no hacen ruido porque... Hay ruido de minutos Ojo, cuidado, cuidado, cuidado Corré, Silber, corre, corre, Silber Alejate más bloques, Silber Alejate más bloques ¡No, Silver, ahí no! ¡Ahí no! ¡Silver, ahí no! ¡Silver, ahí no! Activa zanahoria, pero no O sea, no le dan el logro, ¿viste? Ok O sea, ¿alguno quiere? Ok, vos Sí, sí, sí ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí ¡No, Cris! ¡No, Cris! ¡No! ¿Qué? ¡Hijos de...! ¡Oh, güey! ¡Eh, güey! ¿Dónde es? ¿Dónde muestras? Aquí, aquí me hay un montón de verdad ¡No! ¡Oye anda! No me la esperaba, me agarró desprevenido, pensé que estaba más seguro Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? El hecho de que no le doy muchas voladas a los... A los encantamientos ¡La pala! ¿Dónde? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Pala screamer, pala screamer! ¡No! ¡La pala! ¡Anda, el mox, boludo! ¡Speed 3, speed 3! ¡Ah, para tirarse! ¿Alguien tiene un slow? Un slow falling Yo tengo uno de bibles ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí hay, sí hay! ¡Oh, es uno para tirar! ¡Estoy fuertísimo! ¡Joder! ¡Jorre! ¡A la puerta, a la puerta, a la puerta! ¡Tiré a uno en la puerta! ¡Vamos a la puerta, a la puerta! ¡Yo lo tiro! ¡La puta madre! ¡Acá en la esquina, en la esquina de esta! ¡Ah! ¡Pero por qué dice que podemos ir tranquilos! ¡Tiré a la puerta, a la puerta! ¡Tiré a la puerta, a la puerta! ¡Tiré a la puerta, a la puerta, a la puerta! ¡Tiré a la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta! ¡De locura! ¡Uy, se te cortó! ¡Chimmy! ¿Durmió? ¡Pestañaste! ¡Uy, no! ¡Flaco, flaco! ¡Araña! ¿Qué, Arren? Ok, me dio, me dio. ¡No mames! Y tenía un chingo de scrap. ¡Qué mamada que me mató! ¡Mostro! ¡Quédate ahí, quieto! ¿Dónde está el monstruo, güey? ¿Dónde está el monstruo? ¡Listo, listo! ¡Pero no me digas pendeja! ¡No, dije pendejo! ¿Dónde está el monstruo? ¡No, no! ¡Almacén! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí son los... ¡Ah! 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 ¿Dónde está el monstruo? ¡Arriba, arriba! ¡Sígueme, sígueme! Escuchame, árbol. Te voy a contar algo. Si no te pongas en survival y te pongas 400 corazones o 200 o 100. Te tengo que mostrar algo. Podés decirme cuánto estés, ¿eh? Ok, estoy viendo que te sube. Muy bien, muy bien, bien. Alejate, parce nutria. ¿Estás en survival al árbol? Shiftéame, sí, sí. Ok, va. ¡Vamos a todos a matarlas! ¡Vienen más abejas atrás! ¡Ay, mierda! ¡Sueve, suve, suve, suve! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me pego, me pego! ¿Se murió? Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¡Rushión, rushión, rushión! ¿Qué es eso? ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡Verga, de este totem! ¡A la mierda! ¡No, mames! ¡A la mierda! ¡Pero puse mi totem! ¡Shit! ¡No puedo, suerte! ¡En serio, puse mi totem! ¿No tenés una skin del dead? No, llego, el dead. Hiciste un chiste del dead muy funable, ¿eh? Acabas de... Te pedí una skin del dead. Me pusiste eso. Tengo digitas de diferente tipo. Va a cantar Spring. ¿Sí? ¿Boda? Vale, pero ahí barra libre. O sea, se puede ver fuerte. Barra libre, todo. Full, obvio. De todo va a haber. Me encantan las bodas. Si no nos tuviera sentido... ¿Aceptan menores sin DNI? No, 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 no. Nada de menores. Bueno, adiós. No, no, no. Es que va a haber bebida. Nada de menores de edad. No, 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 no. Ay, amigo, me estoy pegando un flechazo. Esto va a salir mal. Me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago, me cago. Me cago, me cago, me cago. Me cago, me cago, me cago. Uy, no tengo agua. No, 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 no. No, me cago. Salió mala trampa, salió mala trampa. Salió muy mala trampa, boludo. Salud, salud Salud, salud A todos De hecho, sí ¡Salud! ¡Qué rico! ¿Dónde la sacaron? A la verga De silver La tuya es de silver, la mí es de vaca ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? Nada, Judy Cosas de pros No se entendería ¿Qué haces de pros? Lo tengo en el culo O lo tengo ahí Lo tengo en el culo, lo tengo ahí Una de dos O en el culo, o ahí adentro Y creo que lo tengo en el culo Dios 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 ¿A dónde se fue el otro? ¿Está loco? No veo nada, hermano, ayuda ¡No, parpa! ¡Venga, suba, suba, dale! Voy a rescatarte, mi amor ¡No, andate a cagar, me voy! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a salvarlo! Es que son demasiados, amigo Me mandó una noche ¡No, me mandó una noche! ¡Hasta me violaron la noche! ¡Andate a cagar! ¡Andate a cagar! Iba a ir, pero ahora no voy una verga ¡No, parpa! Pero es que ¿por qué se manda el pelotudo siempre? ¡Es un estúpido! Tengo, tengo el corona Yo casi Eh, mira, mira, ¿ve mi stream, Sprint? ¡Eh! ¿Dónde va? Sí, pero ¿cómo hace para que vaya así de rápido? Yo no iba tan rápido ¡Muerto! Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto ¡Full, endeper, full, endeper, full, endeper! Yo lo sé Sí, 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 full ¿Estás arriba de la abeja o no? No, 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 ya está muerto No, estoy muerto GG ¡No, no te creo, no te creo, no te creo! ¡Dándole leche a la abeja! ¡La puta madre, tío! ¡Leche! ¡Cómo me da leche a la abeja! ¡Miel! No estamos jugando con abejas hace un segundo Bug Es un bug Es bug, pero bueno Es el árbol de Makelele Respíralo, amigo Puro manguito kush Makelelele ¡Singue su madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Es buena mierda, hermano! ¡Es buena mierda! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a la habitación de tu habitación! ¿Cuántos lleváis? ¿Un helado? Llevamos... ¡No mames! ¡No le ha llegado el árbol, pendejo! ¡Ayúdame! ¿Dónde? ¿Dónde, pendeja? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡En frente de la casa! ¡Me va a matar! ¡No mames! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Verga, me quedé a corazón y medio Pero mucha pinche mango kush, eh ¡No mames, güey! ¿Dónde ya la mataste? ¡Au! Ya no Oye, que bien se lo quedó, ¿no la ren? ¿Está a punto de morir? ¡Ah, no pasa nada! ¡Ah, me ha subido! Ya, olvidad Mis cosas ya no existen, eh Estoy aquí Pero, es que, güey Hay una cosa escrita aquí No sé qué pedo ¿Una cosa escrita? Sí, sí, sí ¿Ven? ¿Dónde? Aquí, güey ¡Ah, sí! Esto no pasa nada ¡Ah! ¡Anda, güey! Te comiste un payaso Todos los días Oye Ah Me acompañan a farmear dos abejas mamadas ¿Te faltan o qué las vas a vender? Sí, me faltan dos mamadas y ya está ¿Hola? O sea, es que... Me pongo acá, salto, lo aprieto, caigo, sniqueo Y listo, ¿ok? No son marcas, ¿listo? No, espere, te voy a saltar bien Ok, te voy a saltar así ¡Me te... Voy a saltar bien Ah, ah No, no, no Rolea, rolea Eh... Eh... Eh, hola, estoy en la cuenta de Serpia Sabería ¡Yasu! Oh, espera, espera ¿Por qué no te voy a estar en tu cuenta, mejor? ¿Por qué estás en la de Serpia? Ahora me conecto Uh, uh Ya vuelvo Yasu Ok Ok, ok, venía No, no te la escuches, mi pedo Yo te acabo de ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cerra el orto, amigo Cerra el orto La reputición Madre que te re mil parió Nadie pidió tu opinión Enfermito Gracias Te dije que mejor Discord Porque si no nos iba a escuchar una vieja Roñosa, fea Y qué tasco ¡Crimen, crimen, crimen! ¡No, no! Es el chile, güey Es el chile, güey Es el chile Es el chile este pedo, güey Es el chile este pedo Es el chile este pedo, güey ¡No entiendo! ¿Por qué no está trolleando la entrevistadora? Creí que era buena persona Yo no fui Creí que era buena persona Amigos, saquen su IP Su IP La vamos a doxiar Pero yo no fui Pero yo no fui Un enderchef, por favor Un enderchef Esto hay que entrevistarlo Dime, ¿qué siente hacer la más troll de todo de desafío 2? Hable Dime Estoy llorando, yo no fui Eh, eh, admítalo ¿Qué opina usted de ser la más troll de todo de desafío? ¿Qué opina? Me gustaría Me gustaría No, no, conmé que le da el agro al otro Conmé, no, no, le está dando el agro a otro Le está dando el agro a otra persona No, 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 le está dando el agro a otra persona, boludo No alcancé, tendría que perder un tío yo La puta madre No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Probando, probando Disco, chinga tu puta madre, traicionero de mierda Te odio, Vin, qué puto ¿Por qué me dices traicionero, pedazo de animal? Puto, puto, puto ¿En qué te traiciones? Se me dices puto porque me lo pegaste tú Ay, qué rico Ay, qué rico Oye, vi un TikTok donde te daban un beso y te daba asco El kendo, pinche kendo Conmigo no te digo asco Porque te quiero culiar a ese chingo ¿Vamos a culiar o qué? ¿Vamos a culiar o qué? ¿Vas a decir o no? ¿Vamos a culiar o no? Sí, vamos Vamos ¿Dónde? ¿Allá? No, 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 no No es cierto No es cierto Cuyo, pero esperaba que te dijera que no, ¿verdad? Hola, chico, bocina Ya veas dónde llegabas, cobarde No, chico, cobarde yo Me quitaron mi puesto Pero no hay pedo, me cae bien este Ponme Ponme El home y el camar Lo están poniendo Nos lo están poniendo Mentira, mentira ¿Quién eres, cabrón? Oh, shit ¿Quién eres, pendejito? ¿Quién eres, pendejito? Deja de tralear ¿Sprin? ¿Eres Sprin? No, 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 no ¿Cómo se llama? Es una nutria ¿Es una nutria? No es una nutria Es el Sprin ¿Cómo va a ser Sprin? ¿Por qué no se escuchó la verga? Cuida bien el esqueleto, ¿eh? ¡Chingada madre! ¿Qué le pasó? Te dije que mejor Discord Porque si no nos iba a escuchar Una vieja Roñosa, fea ¿Qué le pasó? Hay que conseguir ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡Te mamaste! ¡No mames! ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¡No mames! ¡Chingada madre! ¡No te pases de verga! ¡Chingada madre! ¡Qué chingados! ¡Qué chingados! ¡No mames! Que fue el primer pendejo ¡No puede ser! ¡No puede ser! O sea ¿Cómo que ya pueden tirar esto? Acabo de sufrir No, pero arriba Los abuelos A que tepan la vista ¡No! No es sano para mi dedo esto No, yo ya voy a dejar de cliquear rápido No, no, no Descontra Hay premio ¡Hay premio! ¡Quítate morado de mierda! ¡Hay premio manga de putos! ¡Y yo te voy a lanzar atrás! ¡Vamos! Hay que usar el escudo El escudo El escudo Y... ¡Harkoff! A ver ¡Uh! ¡Rico! ¡Dale! ¡No se escudo! ¡No se escudo! ¡No se escudo! ¡Uy! ¡No se escudo! ¡No se escudo! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡Me sacó dos totensistas! ¡Eh! Me sacó dos totensistas! ¡No sirve! Creo que con... Nunca lo he probado Pero creo que con resistencia 5 No me hace daño el vacío No tengo ni idea Vamos a hacer un pequeño reinicio Oka Bueno me anda bien parece ¡Sin miedo al éxito! ¡Primer bug! No se me fue el shader A ver ¡Qué onda de farfa! ¡Hace esto! ¡No amigo! ¡La puta madre! ¡Ya la bugué boludo! ¡La concha de la lora! ¡La puta que me parió boludo! ¡Sprint! ¿Viste? Que somos los más ricos de deditas ¿no? En el Discord Sí, sí, sí De lejos ¿Dónde dice eso? Mira cuántas deditas tienen las personas Tienen solamente 7, 12 ¡No! ¡Servias! A ver Acaban de pasar cosas ¡No! ¡No! Pero para ¡Pero para el ataque con nosotros! No sé qué he hecho literal No veía nada No veía nada Literalmente ¡La puta madre! ¡Presidente! ¡Presidente! ¡Saltamos al agua! ¡Ahora es culo! Vamos a eliminar más enemigos Y luego saltamos al agua ¡Nah! ¡Qué es culo dice! ¡Venga! ¡Mucho puto! ¡Woo! ¡No te ve! ¡No! 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 No, no Que hay un bloque Un cofre doble Lo quiero ver ¡Cuidado! Me muere Me viene Me vira todo No mames Es que rompiste Vancouver Yo estaba rompiendo el bloque de arriba No, 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 no No, no, no Adiós, amigo, suerte climax ¡Adiós, amigo! ¡Hasta la próxima, chicos! Vamos a tener que ayudar a Julieta Dios mío, ojalá, ojalá que quieras jugar por ella misma, ¿eh? ¡Hola! No, lo puedes ver en voz alta, yo creo ¡Hola! ¡Manda de hijos de puta! ¡Manda de hijos de puta! ¡Boludo! ¿Qué onda? ¡Manda de chupaberga! ¡Me tenían una re bronca! ¡Literal! ¡Me tenían una re bronca! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La oficina, un poco a la oficina! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó ahí! ¡No, mi tonto! Oye Pasó algo, ¿eh? No le pagan nada y tiene que estar con 40 horas roleando en U... ¡Ja, ja, ja! Él le tirará como los trabajos esos del McDonald's ¡Eh, qué es eso! ¿Qué es esto? ¡Una pelota de fútbol! ¡Una pelota de fútbol! ¡El fútbol! ¡El fútbol! ¡La pelota, la pelota! ¡Pásalo, pásalo! ¡Tiro la pelota, qué coño! ¡Vamos! ¡Vamos, la pelota! ¡La puerta, cagón, dice! ¡Sí, sí, sí! ¡Llama al timbre, llama! ¡A ver, a ver! ¡Patea la puerta, a ver si entras! ¡Pateala! ¡No! 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 ¡No me iba a caer aquí, qué loco! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Uf! ¿Ya duele? ¿Tienes los Falling? ¡Ese... sí, los Falling! ¡Tienes muchas! ¡Ok! ¡Ya no quiero que me tepeen, por favor! ¡Casi me hacen mierda! ¡No, amigo! ¡Está jodido! ¡Amigo, me están rebotando de acá para allá! ¡Amigo, me tepearon! ¡Se saca un montón de vida, eh! ¡Sí, sí! ¡Se saca mucha vida! ¡Cómense Notch! ¡Chicos! ¡Si tienen Notch! ¡Cománsela allá! ¡Suscríbete al canal!